Hello, hello, mi gente, buenas tardes. Mis amiguísimos, hola, hola, ¿qué más que han hecho? Bienvenidísimos nuevamente. Yo sí te iba a decir, estabas como... Estabas como aquí, aquí, hola, hola, hola. ¿Qué más, todo bien? Oiga, chicos, gracias por las personas que estuvieron ayer acompañándonos en ese en vivo, la pasamos bacanísimo. Estuvo rechido, estuvo muy bueno. Estuvo muy genial, muy, muy genial. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, por favor, que tú lo tenemos claro que yo? Bueno, chicos, ustedes ayer en el en vivo y en muchos videos anteriormente nos han dicho Hey, muchachos, reaccionan a una polémica que hay de un grupo regional mexicano que se llama Yaritza y su esencia, que hablaron mal de México. Entonces dijimos, ¿What? ¿Mexicanos hablando mal de México? ¿Cómo así? Eso hemos visto y aquí se nos vamos a dejar cubanos, venezolanos, argentinos, pero pues mexicanos hablando de México mal, no lo hemos visto. Entonces vamos a ver de qué pasa, qué trata la controversia y pues vamos a darnos un mismo opinión. Unión respecto al grupo de Yulitza y qué? Y su esencia. Y su esencia. Yo no tengo ni idea de ese grupo. No tenemos ni idea. Pero vamos a ver qué, por qué la polémica, a ver si se justifica la funada que le están dando o no. O después le decimos, no, muchachos, creo que se pasaron. Puede que sí. O después le decimos, bien hecho. Puede que no. Y cancelen los, forever. Listo, entonces lo sabemos. Cancelados. Bueno, mis amigos, gracias por vernos. Vamos a darle play de una vez a este video. Si mal de más, arranquemos y quiero ver qué fue lo que sucedió. Y bueno, esperemos a ver qué, qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Tengo entendido que esta es la segunda ocasión que vienen, la primera, a medios de comunicación. Sí, pues sí me gusta, me gusta como, sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo, pero sí, sí me gusta, aquí está bonito. ¿Dónde te están quedando? No sé, pero no dijo Ciudad de México, creo. No, no, pero me refiero a dónde te están quedando, para que escuchen sirenas, policías. Pues debe ser ciudad. Yo te voy a decir una cosa. Eso es muy normal en una ciudad. O sea, ¿dónde viven ellos? Más bien. Sí, porque si te estás en un hotel de lujo, la posibilidad de que te pase eso es remota, porque esos hoteles siempre se tienen hasta aislamiento. Oye, eso es verdad. O sea, ¿dónde están durmiendo? O en qué hotel o en qué sitio están durmiendo. O se quedan en la casa del vecino o qué. Bueno, sigamos. ¿Sabes que no hay que ir en cuenta y tienes razón? Sí. Yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Ah, que sí pica. ¿Qué? Si le están funando, ya sé por qué le están funando. No, espere, porque es que acá hay muchas cosas. Acá hay muchas cosas. Primera, hay una vaina. La periodista les está preguntando qué les ha parecido y ellos no han dicho nada bueno. O sea, todo ha sido malo. Si tú te das cuenta, es como si yo se tenía la peor experiencia. En vez de decir. No, Armin, no, porque hay sirenas y policía. Exacto. Primera quejada. O sea, como si fueran niños chiquitos de 10 años que les han dado quejadas a los papás. No, no me dejaron dormir. No sé qué. La comida no me gustó. Es más picante en Washington. Y ojo, es que son artistas. O sea, es que es algo muy importante. O sea, si fuera X persona, usted dice. Bueno, pues déjelos. Pero es que son artistas que están detrás del tema de la fama. Usted no se puede llegar a despotricar de una ciudad de semejante manera. Porque, pues claro, ya sé que dile por qué los están fundando. ¡Claro! Sí, Camila. Para mí también es la comida porque yo soy bien... ¿Sí ves? Y pues casi nomás como... Como chicken. Chicken. Ajá. ¿Pollo? Puras como alas. También que ni tengan chile. No me gusta nada de eso. No, hombre. ¿Y aquí? ¿La comida bien seca o no? Y aquí nosotros bien picante, bien grasoso, bien condimentado. La periodista. Sí, pero... ¿No? No hemos probado comida así. No, no. No hemos probado comida que pica así. Oh. Bueno, para él está mejor, ¿verdad? También quiero decir que la soda aquí está como... No tiene... No sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá. Porque allá tiene bien mucho gas, como te quema la garganta más allá. ¿Qué es el que te queme? De verdad, tacho, tacho remacho, porque de verdad, esos manes que están hablando en ese grupo, esos manes que están interesando realmente, están diciendo lo que están diciendo. O sea, que... Yo me daté un poquito antes de entrar a ese video. Además, además que esté loco. A ver, se va a hablar bien español. Porque se va a hablar bien español porque los papás son mexicanos de estos cuatro. Exacto, es decir, nosotros nos dateamos un poquito de quiénes eran ellos antes de venir a hablar de ellos. Y, ¿cómo se dice? Chicken, chicken. Marica, a ver. ¡Hoyos! Perdón, mis bros, porque sí, ya de empezar a hervir la sangre de este tipo de gente. Que sí, son nacidos en Gregorandés por sus papás, son mexicanos, hablan como mexicanos, viven como mexicanos, pues se le meten a donde su casa. De borrita, de hecho, dijo, la neta, ¿quién en el mundo dice la neta? Le faltó decir la neta, güey. ¿Quién les dice la neta? Exacto, si no es mexicano. Los mexicanos. Entonces, si no se sienten mexicanos, si les parece que lo que comieron en México no les gustó, ¿qué hacen allá? ¿Y por qué hablan con idioma mexicano? O sea, con acento mexicano. Además, que son padres 100% mexicanos. Además, hasta criticando a la gaseosa, criticando a la Coca-Cola porque en la otra tiene más gas. Yo, ¿qué putas vas a ver qué más coca tendrá allá en Estados Unidos que en Latinoamérica? Yo, ¿qué putas vas a ver? Y este loco, de verdad, me envenené ya. Es que, mire, muchachos, hay una... ¿Cómo se dice el peluqueado de tutuma que tiene este loco? No jodas, no jodas. No jodas, si no, no se le defino. No jodas. Además, hay una vaina, muchachos. Y es que, de verdad, ¿saben qué pasa? Yo tengo entendido que ellos tres son hermanos. Aparentemente, por lo visto, creo que el mayor es el muchacho de gorra. El que le sigue es este chico y la niña que tiene... Tengo entendido que tiene 16 años. Es entendible que estén jóvenes, claro. Pero detrás de eso hay managers. Detrás de eso hay gente que les tiene que explicar y les tiene que decir... Nada les gustó. Ey, ojo, no la caguen de semejante manera. No van a decir esto, no van a decir tantas cosas. No es que, de verdad, de cinco cositas, cinco cosas fueron malas. No dijeron nada. No dijeron nada bueno. O sea... Sí, nada, todo malo. Yo, con ganas de ir a México, pues, pucha, a probar absolutamente todo lo que he visto, de ver a la gente, de conocer la cultura y todo. Si no te gusta México, pues, ¿para qué estás en México? De verdad, me parece... De verdad, a mí este medio empieza a vivir la sangre. Además, ¿quieren que les diga una cosa? Es porque tienen descendencia mexicana, ¿sí me entiendes? Tienen descendencia mexicana. Porque si fueran extranjeros, vale madres. Pero tienen... Les corre sangre mexicana por esas venas de estos manes y vienen a hablar carreta. Eso sí me maneja más. O sea, de verdad que sí. Miren, y tenemos muchísimos ejemplos. El mejor referente que nosotros podemos tener de una persona que no era mexicana, pero que se creía mexicana y que era mexicana 100%, era Selena Quintanilla. Y esa mujer hablaba perfectamente español, hablaba perfectamente inglés, adoraba sus raíces mexicanas y en ningún lado se avergonzaba de decir que era mexicana y que le gustaba lo de México. Para que vengan personas de este tipo, que también puede ser también manera como los crearon, ¿sí? O sea, los crearon muy gringorizados, puede ser. Y pues llegan y como que, ah, y esto no me gustó, me quiero volver. No, pero no, pero no. Pero son artistas. Y usted, aparte de todo, usted que está vendiendo. Tengo entendido que ellos hacen banda regional. Y la banda regional... Por eso, escuchar en México. Gana, maestro. O sea, hacen banda para mexicanos, para mexicanos, porque realmente donde más escuchas es México, seamos sinceros, en Latinoamérica solamente es en México. Yo no los había escuchado, la verdad. Yo tampoco, pero realmente con esto ni me ganan, me dan ganas de escucharlos por voz. No, la verdad es que no. Sí, la verdad es que no. Bueno, tenemos otra parte de este video. Ah, porque tenemos segunda parte. A ver, miremos, ¿esa es aquí? Espérate, espérate. No, no grites. No, no grites. No me estés hablando en español, por favor. No, me grites. No te estoy gritando. Nadie me está gritando. Nadie te está gritando. Tú tienes que hablar en español, porque tú eres... Háblame bonito, háblame bonito, háblame bonito. Pero antes de seguir, es que yo ya estoy notando que la niña es muy arrogante. O sea, la niña es hija de papi y mami. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿por qué es odiosa con la periodista? No, no sé si sea hija de papi y mami. Tiene razón. No sé, yo no sé por qué. Yo no sé nada de los papás. Ella tiene razón. Tienes que hablar en español. O sea, cantas en español, hablas en español. Y porque están groseras... No. Uy, eso no se hace. Sígamos. No. Si le falta humildad, es verdad. ¡Oh, qué bonito! Dígues que diga. ¿Qué es bonito para ti? No hay como la calle. Pero no he cambiado mi tono para nada. Sí, pero no me estás diciendo, no me grites. No me estás gritando. ¿Cómo que me gritas? Vos, tú no me grites. Y yo te digo que no grites. Yo no te estaba gritando. Yo no te estaba gritando. ¿Me estás gritando? ¿A qué sí? Mira, Yari. Tú tienes que hablar en español porque tú eres una cantante mexicana en español. Tu chat habla español. Hay mucha gente mexicana que habla español. Y que no habla en inglés. Tienes que hablar en inglés. Eso no significa nomás porque canta en español. La gente me escucha. Que son de México, no importa. Si yo hablo inglés más que en español, si no me tienen escuchar o no quieren estar en mi vivo y no entienden, pues voy a hablar en español cuando yo quiera. Voy a hablar en inglés cuando yo quiera. Yo pienso que... Yo no le votaría un milímetro de... No le votaría ni un milímetro de segundo con Miriam Maduro a escuchar media, medio segundo de este tipo de gente, a escuchar esa música. Es que es un arrogante. Primero porque canta en español, para el público que lo escucha en español, para el público mexicano que es el 99% de las personas que lo escuchan. Por lo tanto, ¿por qué no cantas en inglés? Porque no te va a escuchar ni tu puta madre. O sea, tío, te siento salir valenio. Pero es que además tiene la arrogancia... ¿Por qué no canta en inglés? Si tanto quieres hablar en inglés, si te fascina mucho hablar en inglés, pues si speak English, pero no te va a escuchar ni un puto gringo. Entonces, ¿qué deja tan tonta? Es que su música es la levantada. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad, sí, la arrogancia que tiene. Con la primera entrevista y con esta segunda, que es como medio charla informal. Como privadita, pero... Realmente, de verdad, nada que ver. O sea, nada que ver. Y aquí no tiene que ir el género de la música, solo por las... No, la persona, como es la persona. Terminamos de ver esto, pero ya quiero terminar. De verdad, ya no quiero seguir... Ya ni siquiera quiero seguir escuchando. Sabes que tenemos este video aquí, de verdad estoy ahí. De verdad, me zafé. No quiero seguir escuchando, no quiero escuchar a esta tonta. Es que es súper... Es una... No, sí, sí. Fuera sacada de tono. Mis amigos, perdón. Pero no tiene nada que ver y debería respetar al público mexicano, porque es el público que la está escuchando, el público que la quiere. Porque los quiere, porque es un grupo. Pero realmente son... Combinamos ahí en Colombia unos petardos. Qué pena con ustedes. La verdad es que sí. De verdad, yo no me gustaría un segundo escuchar más a este tipo de personas. Se les quiere mucho. Terminamos aquí, ¿cierto? Sí. Pues sí. No, ya me da fe. De verdad, no. Nunca les aviso tan bravo. Se los juro. Respeten a México y este tipo de personas. No, así no funciona. Chao, chicos. Chao.